¿Cuánto esperé? Ansioso te he querido ver y decirte lo que hay en mí No me podía contener Me decidí Señor Hoy mi vida te quiero mostrar Y confiarte mi corazón Todo lo que tengo y soy Y por más que me hable no desistiré Yo sé que nada soy Por eso estoy aquí Porque sé que el amor que tú sientes por mí Es mucho más que el mío Soy gota derramada en el mar Hola teleamigos y teleamigas Esta Eucaristía de hoy miércoles 19 La ofrecemos por el eterno descanso de Luz Marina Sánchez Contreras Claudio González Edith Cecilia Verdugo Escorcia Venicia Borja Percy de Suárez Bernardo Espitia Flaminio Acosta Agrippina Montilla Agrippina Montilla Berta Martínez Clavijo Daniel Fierro María Luisa de Ramos Montealegre María Juana de Ramos Castiblanco Por el cumpleaños de Caterina Costa Cortés Por los 87 años de Ana Ascensión Herrera de Forero Los 43 años de matrimonio de Carlos y Edith En Pasto Bendiciones por todas las madres amigas de Tela De la familia Castillo Russi Bendiciones a la familia Manotas Peñalosa Todas sus necesidades e intenciones Y por las hermanas franciscanas de María Auxiliadora El día de su santa fundadora En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión con el Espíritu Santo Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Humildemente reconozcamos nuestros pecados Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Oh Señor, oh Señor Ten piedad Oh Señor, oh Señor Ten piedad Cristo, Cristo Cristo, ten piedad Cristo, Cristo Cristo, ten piedad Oh Señor, oh Señor Ten piedad Oremos Dios Dios misericordioso Concede propicio a tu iglesia Que congregada por el Espíritu Santo Se dedique a tu servicio de todo corazón Y viva la concordia por la pureza de intención Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Decía Pablo a los presbíteros de la iglesia de Éfeso Tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar Como pastores de la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre Ya sé que cuando os deje Se meterá entre vosotros lobos feroces Que no tendrá piedad del rebaño Incluso algunos de vosotros deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos Por eso, estad alertas Acordaos que durante tres años de día y de noche No he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos A cada uno en particular Ahora os dejo en manos de Dios y de su palabra de gracia Que tiene poder para construiros y daros parte en la herencia de los santos A nadie le he pedido dinero, oro ni ropa Bien sabéis que estas manos han ganado lo necesario para mí y mis compañeros Siempre os he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados Acordándonos de la palabra del Señor Jesús Hay más dicha en dar que en recibir Cuando terminó de hablar se pusieron todos de rodillas y rezó Se echaron a llorar y abrazando a Pablo lo besaban Lo que más pena les daba era lo que habían dicho Que no volverían a verlo Y lo acompañaron hasta el barco Palabra de Dios Te alabamos Señor Reyes de la tierra, cantad a Dios Reyes de la tierra, cantad a Dios Oh Dios, despliega tu poder Tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro A tu templo de Jerusalén Traigan los reyes su tributo Reyes de la tierra, cantad a Dios Reyes de la tierra, cantad a Dios Tocad para el Señor Que avanza por los cielos Los cielos antiquísimos Que lanza su voz, su voz poderosa Reconoced el poder de Dios Reyes de la tierra, cantad a Dios Sobre Israel resplandece su majestad Y su poder sobre las nubes Dios sea bendito Reyes de la tierra, cantad a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos al cielo oró diciendo Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado Para que sean uno como nosotros somos uno Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste Y los custodiaba y ninguno se perdió Sino el hijo de la perdición para que se cumpliera la Escritura Ahora voy a ti Y digo esto en el mundo Para que ellos mismos Tengan mi alegría cumplida Yo les he dado tu palabra Y el mundo los ha odiado Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo No ruego que los retires del mundo Sino que los guardes del mal No son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Conságralos en la verdad Tu palabra es verdad Como tú me enviaste al mundo Así los envío yo también al mundo Y por ellos me consagro yo Para que también se consagren ellos en la verdad Palabra del Señor Quizás muchos no saben Que hoy celebramos la fiesta de Santa Bernarda Santa Bernardita Butler o Wittler Suiza Y entonces Para quienes están en Cartagena O en Cincelejo O en Villapinzón O en Medellín Sí Es su santa fundadora Una monjita franciscana Que vivió primero en el Ecuador En 1868 Y en una persecución Viene a Cartagena Y allí muere En 1924 Funda las hermanas franciscanas Que se dedican a la juventud A la salud de los enfermos A la salud de los enfermos A los pobres Y Bueno Realicen una misión Muy linda Las conocí en el año 69 Y 70 Margarita Moises Umbelina Umbelina Jaramillo Erlinda Moises Con una mística De entrega Entre los más pobres En la costa Y en la juventud De toda esta región Personas que dejan huella Por la mística Y por el seguimiento A Jesucristo El seguimiento a Jesucristo Pues nos coloca a todos En una dirección Y es la que en esta oración De Jesús Pues nos deja Un detalle Que todos sean uno El misterio de la unidad Es la base Para que exista Común unidad El concilio vaticano segundo Dice que Dios No quiso salvar al hombre Individualmente Uno por uno Sino Formando Común unidad Formando Asamblea Eclesía Formando pueblo O pequeña comunidad Y la pequeña comunidad Primera es la familia Dios salva En esa comunidad familiar Pero también da carismas Para que uno Descubriéndose Ante Dios Diga Mi carisma Es la juventud Mi carisma Son los pobres Mi carisma Es La evangelización Y entonces Es ahí En ese carisma Donde yo Logro La unidad Con otros Y la vocación Universal Que es a la santidad Santa Bernarda Butler O Bittler Interceda por nosotros Y nos ayude A ser santos Como ella también Fue santa Amén Recibe mis ofrendas Recibe la Señor Recibeme la vida Yo te la entrego hoy Recibe mis pecados Recibeme mi error Recibeme mi tristeza Y mi desolación No soy lo mejor Reconozco lo que soy Pero aún así Me ofrezco a ti Recibeme alegría Recibeme oración Recibeme esperanza Recibeme mi canción Yo no tengo nada más Que mi propia vida dar Es lo único que tengo Mi Señor Junto al vino y al pan Quedarás sobre el altar Esta vida que me has dado Y este pobre corazón Es para ti Orada hermanos Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio de Cristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la avanza y gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Acepta Señor El sacrificio que tú mismo Nos mandaste ofrecer Y por estos sagrados misterios Que celebramos En cumplimiento De nuestro servicio Dígnate llevar a cabo En nosotros La santificación Que proviene De tu redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Creador del mundo Y fuente y fuente Y fuente de toda vida Porque no abandonas Nunca la obra Con los ángeles y los santos Cantamos el himno de tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Y en Dios está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual La víspera de su pasión En la noche de la última cena tomó pan Te bendijo Te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Venza Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre convolgamos Fortalece en la unidad Señor A los que hemos sido invitados a tu mesa Para que con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Luis José Con todos los obispos Presbíteros y diáconos Y todo tu pueblo Caminemos por las sendas de la fe y la esperanza Y manifestemos al mundo La alegría y la confianza Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y darle la plenitud de la vida en la resurrección Y terminada nuestra peregrinación por este mundo Concédenos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Con Santa María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y los mártires Y en comunión con todos los santos Te alabaremos y glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría Por nuestra condición de hijos de Dios Dirijámonos al Padre Con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Dios y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Expresémonos un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios El único que quita el pecado del mundo Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Usted y ve Qué bueno es el Señor Dichoso Quien se acoge a Él Ahí en la Eucaristía Está la prueba de que tú vives Cristo Tu cuerpo Tu sangre Me dan vida Señor Me dan vida Tu cuerpo Tu sangre Me dan vida Me dan vida Me dan vida Unión espiritual Jesús mío Creo que estás presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno a ti No permitas Que jamás Me separe de ti Amén Oremos Que la participación En este divino sacramento Aumente tu gracia En nosotros Señor Nos purifique con su poder Y nos disponga A recibir tus dones Cada vez mejor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Podemos ir en paz Demos gracias Gracias Cuántas veces Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Con el tiempo Alejándome de ti Por caminos Que se alejan Me perdí Aunque el hijo Se alejara Del hogar Una madre Siempre espera Su regreso Que el regalo Más hermoso Que a los hijos Del Señor Es su madre Y el milagro De su amor Hoy he vuelto Madre A recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezar Te puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar No se cansa No se cansa Gracias.